Música Construir una nueva carretera con las especificaciones y condiciones necesarias para que Colombia pueda ser un país competitivo implica progreso y desarrollo para todos, especialmente para los habitantes de los municipios aledaños al proyecto vial. Música Especialmente digamos que esta región porque la Ruta del Sol pues ha generado muchísimo trabajo, muchísimo empleo y también ha implementado unos proyectos productivos a las comunidades por donde ha ido construyendo la vía. Uno de los aspectos más importantes en la construcción del proyecto vial es el desarrollo del plan social básico con sus programas, iniciativas, vecinos, movilidad segura, comunicar, rehabilitar y atención al usuario que benefician a la comunidad. Tú sabes que cuando se implementa un proceso naturalmente en la implementación de este hay que vincular a la comunidad y me parece magnífico ver que la Ruta del Sol haya tenido la oportunidad de hacer una buena socialización respecto a este desarrollo. Música Aguachica es uno de los municipios que se ha beneficiado con la construcción del proyecto vial. Ha habido mucho empleo y nos han llegado muchas empresas a radicarse en Aguachica a raíz de la doble calzada que nos está dando en este momento el Gobierno Nacional. Felicitaciones para el Gobierno Nacional y para la Ruta del Sol. Por los múltiples beneficios que genera la construcción de estos 610 kilómetros es que decimos que la Ruta del Sol Sector 2 es una ruta de oportunidades. Música Música Música